Mi pregunta, una pregunta más Rodrigo, pues bueno, para ellos dos, felicidades por tener aquí a su derecha a Rodrigo Abed, que es un gran talento por supuesto, es un gran talento por supuesto que nosotros tenemos. Ustedes, con la visión que tienen de lo que vienen siendo sus historias, producciones, dirección, han visualizado poder venir a la Ciudad de México y a otros lugares que tenemos maravillosos aquí en México para grabar. Y también han considerado talentos que tenemos aquí en México increíbles para poder trabajar en sus producciones. Por supuesto. Y considerar a Rodrigo Abed. Y si todos pueden comprarse para invertir en la película, les encantaría venir. Perfecto, perfecto. Fue un honor haber ido ayer a la Cineteca, es que ayer nos entrevistaban a la Cineteca. Ah, bien. Y es un privilegio de una manera especial haber sido parte de esta. Ok, congratulations. Muy bien. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.